Hace una semana le propuse a la Comunidad de Madrid la colaboración del Ayuntamiento para hacer test a todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada en los centros de salud de la ciudad. Dado que no he recibido respuesta, creo que es momento de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se pronuncie claramente sobre cuál es su estrategia en relación a los test del coronavirus. ¿Es necesario hacer pruebas masivas a toda la población? Y si es así, ¿piensa hacérselos a todos los madrileños y las madrileñas? Debe explicar la presidenta por qué no ha contestado al ofrecimiento de Fuenlabrada mientras un hospital de la red pública va a empezar un estudio masivo a través de test serológicos a toda la población de una sola ciudad. En Madrid, señora presidenta, no hay una ciudadanía de primera y otra de segunda. Es momento de que responda a dos preguntas. En primer lugar, ¿van a hacer test masivos a toda la población de la región? Y si es así, en segundo lugar, ¿cuándo van a ponerse en marcha en Fuenlabrada donde incluso nos hemos ofrecido a comprarlos? ¡Gracias!